¿Cómo fue que te perdiste? ¿Por qué rompo andas? Cuando aquella noche tomó la mitad, esperé sin pensar Vi cómo pasaban años por tu sol Y que pronto me di cuenta de que ahora está de mal Porque al sudeste de tu luna hay algo que me sabe bien, pero me he causado ¿Y para qué traerte mi dolor? Si cuando duermo solo queda la locura Y no te escribo una canción de amor, no es tiempo de que la empañe tu hermosura Porque al sudeste de tu luna va a buscar la respuesta Pero ya no hay ninguna Que sepulchifis de nada, pero es natural Cuando como un perro triste me escondía en ti Te agradezco tantos besos, tantas horas Te agradezco cuando pasas por mis sueños sin llorar Porque al suerte de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causó, ¿y para qué traigarte mi dolor? Si cuando vuelvo solo queda la locura Y no te explico una canción de amor No es tiempo de que la rompa y el mundo hemos soplado Porque al suerte de tu luna va buscando después estar Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna Porque al suerte de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causó, ¿y para qué traigarte mi dolor? Si cuando vuelvo solo queda la locura Y no te explico una canción de amor No es tiempo de que la rompa y el mundo hemos soplado Porque al suerte de tu luna va buscando respuesta Porque al suerte de tu luna hay algo que me sabe bien Pero me causó, ¿y para qué traigarte mi dolor? Si cuando vuelvo solo queda la locura Y no te explico una canción de amor No es tiempo de que la rompa y el mundo hemos soplado Porque al suerte de tu luna va buscando después estar Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna Pero ya no hay ninguna